Muy bien. Bueno, amigo, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? ¿Dónde se va? ¿Qué hace ahora? Sí, le tiene que dar de comer al oso. No, ahora sigue laburando, Cris. El micrófono va para otro lado, ¿o no, amigo? Es un multimedia. Cambio el cubo y salgo con otro, sí. Oye, mirá los dedos que tiene agarrando micrófono. Es un arcuchito. Abrazo, Cris. Tomése una merienda. Ya te voy a llevar al oso, cara. No, el oso tiene que estar en la celda. No se dice merienda, se dice tomar el té. El oso tenemos, nosotros tenemos nuestro osito, ¿eh? Ojo que tenemos nuestro osito acá. No, se toma la merienda, se toma el té. El tecito. Ah, ellos toman el té a las cinco de la tarde. Tea. Exactamente. Nunca es solo. Cinco de la tarde. ¿With milk? Oh, no, milk. Bien, 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 bien. OK, milk. Cortado. Ah, la mano así. You, you milk. Sí, le tengo que decir así en el bar. Milk. No, 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 no. Coffee and milk. No, no. Coffee. Little. ¿Vos qué querés? ¿Qué querés? ¿Una lágrima? Una lágrima. Como al mozo de Moscú, muchachos. Acá la volvió loco. One tear. One tear. One tear. Bueno, pero como que está llorando. No, pero no entienden lágrima afuera. Yo te puedo asegurar que vamos afuera y queremos una lágrima y le digo, ¿qué es mi maifrién? Pero qué. ¿Por maifrién? Juanco. ¿Por mí? Cráez. No, bueno, si vos pasas señas yo le hago coffee, milk. Listo. Sugar. ¿Y cómo se dice media luna? No, no sé. Croissant. Croissant. No, croissant no acá. Croissant. ¿Croissant no se dice media luna o no? Pero ¿qué le va a decir media luna croissant? ¿Y cómo se dice galletitas? Se dice... Se dice... Cake. Cake. Biscuit. Cookie. Silvera. ¿Y qué es? Cake es torta. ¿Y Silvera? ¿Cómo? No, cake es... Torta. 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 Yo te dije galletitas. Cake es torta. ¿Beefe? ¿Beefe? Beef. 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 Cheesecake. ¿Asado? Cheesecake. ¿Asado? Beef. No, asado allá no. Barbecue. Barbecue. Nah, qué barbequeo. Barbecue. Barbecue. Sí. Qué barbequeo. Asado. ¿Jugo? Chus. 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 No, así es. No hay algunas cosas. ¿Sabés? Oscar, el mozo en Rusia, le decía chus, chus, chus. Vamos a estudiar. El mozo pensaba que estaba atorudando. Mi mamá me hizo estudiar, chico. Que yo, vos querés almorzar y yo soy el mozo. Y vos, estamos en Londres. Eat. Eat. Please. Ok. Decime. Eat. Eat. Chao. Ya está. Eso suena, es un grito de desesperación. Pedime. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Unos fideos con crema, un vino y una soda. Wine. Sí. Arranca por el vino. Ok. Red wine. Muy bien. Ok. Red wine. Bien. Unos fideos con crema, me tenés que decir. De Argentine. Wine. Wine. Escuchen, muchachos. 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 Pollo, pollo. Ok. Fideos con crema, querés. Pollo. No, no sé. ¿Qué es fideos? ¿No sabés cómo se dice fideo? ¿Cómo se dice fideo? No sabés cómo se dice. Espagueti. ¿Cómo vas a decir? Espagueti. Dale, ¿qué va a decir espagueti? ¿Qué tipo de fideos? Espagueti. Sí, pero en Italia. ¿Y gnocchi? ¿Gnocchi? ¿Gnocchi? No. No me gusta. ¿Gnocchi? No. Gnocchi se dice gnocchi. Pollo, tengo una anécdota de Carlos Tevez en City. Nunca pude comer. A ver, ¿qué pasó? Respecto de la comida. ¿Qué pasó? ¿El City? Que Carlos Tevez lo va a corroborar. Carlos, esta anécdota me la contaba en City. Carlos quería un omelette. Y Carlos con el inglés andaba, viste, más o menos. Y lo tenía Pablo Zabaleta y quería un omelette de jamón y quesos sin cebolla. Y siempre Pablo le traducía. Pero Carlos dice, yo me pido yo. Y va y Carlos le dice al cocinero, omelette. Y ya lo descolocó, viste, lo sorprendió. Sí. Y es, Carlos, dice. Cheese. Queso. Y es, Carlos. Ya todos miraban en el comedor. Y le dice, tenía que decir, ham, no onions. ¿Sí? Para decir jamón sin cebolla. Y Carlos le tira, heimón, no sepals. Y ahí lo descolocó a todos. Qué gracia, Carlos. Qué gracia, Carlos. Un grande, Carlos. Heimón, no sepals. Gracias, Cris. Abrazo grande, amigo. Chao, Cris. Gracias. Abrazo. Abrazo. Bye, bye. Abrazo. 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 Abrazo.